Hasta el martes 1 de junio de 2004, nadie supo exactamente qué estaba pasando con ellos. Pero entonces, la abuela de los niños se presenta en la casa de Paki. Como siempre, esta mujer tenía mil excusas para que nadie los viera, pero la abuela iba a verlos sí o sí. No se iría de allí sin antes ver cómo estaban. Y tras mucho insistir, consigue meterse en el cuarto de la pequeña Sandra. Y cuando lo hace, se queda en shock. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso de España, concretamente el de la envenenadora de Melilla, también conocido como Paki la Fogosa. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos e introduzcamos un poquito más el caso. Es un caso de principios de los 2000, así que debo deciros que la información que tenemos es muy caótica. Cada fuente consultada cambia el apellido del marido, el trabajo que tenía, las fechas... Lo cambian todo. En algunas fuentes el hombre era funcionario de prisiones, en otras funcionario de aduanas. Y en algunas partes se apellida Barrabino y en otras Barribino. Pero he buscado Barribino y Barribino no existe. Barrabino sí, pero Barribino no. Así que como siempre os digo, si algo nos cuadra, os parece extraño o lo que sea, tendréis todas las fuentes consultadas aquí abajito en la descripción. Y dicho esto, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cedad todas las puertas y ponéos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Francisca Ballesteros Maravilla, más conocida como Paqui, nació en 1969 en Valencia. Sobre su familia no tenemos mucha información. Solo hay un pequeño artículo en elmundo.es donde mencionan una pequeña parte de su historia. Y es que se dice que aparte de tener cuatro hermanos, Paqui era hija de un matrimonio con muchísimos problemas. Dicen que el padre trabajaba en la construcción y que además tenía problemas con el alcohol y agredía a su madre. Esta situación era terrible y todos los hijos querían escapar. Pero entonces ocurrió algo que cambió sus vidas para siempre. Y es que poco antes de que Paqui cumpliera la mayoría de edad, solo en 1987, sucedieron un par de cosas. La primera es que la chica decide que se va de casa. Se casa con su novio, Antonio, y acto seguido se mudan a Melilla. Y lo segundo que ocurre es que su padre, Cristóbal, fallece casualmente de un infarto de miocardio. No sabemos exactamente si esto ocurre antes o después de la boda. Pero lo que está claro es que Paqui se va de casa. Su ahora marido, Antonio González Barrabino, era ocho años mayor que ella. Y además, era funcionario de aduanas. Era un buen trabajo, algo estable. Y por tanto, después de casarse, Paqui se hace ama de casa. Mantiene la casa limpia, ordenada, hace las compras, prepara su comida para el trabajo. De puertas para afuera, según la gente, eran la pareja perfecta. Se notaba que se querían, se trataban muy bien, se respetaban. Y los primeros cinco años de matrimonio tuvieron tres hijos. Pero es en este momento cuando llega la desgracia. Y es que el 4 de junio de 1990, su primera hija, Florinda, murió con solo seis meses de un coma diabético. Este evento marcó para siempre sus vidas. Era su primera hija, parecía sana, parecía que estaba bien, pero de la noche a la mañana murió sin más. Era algo impactante y, por supuesto, todo el mundo se volcó en el matrimonio. Amigos, familiares, vecinos. Todo el mundo estaba 100% por ellos. Fue entonces cuando la vida les dio la oportunidad de volver a ser padres. No una, sino dos veces. Y es que con el tiempo tuvieron dos hijos más, Sandra y Antonio. Según cuentan, Paqui era una madre estupenda. Era cariñosa, atenta, siempre estaba por ellos, iba a recogerlos a clase, los llevaba, se ponía a hacer los deberes con ellos, iban juntos al mercado. Sin embargo, la tragedia regresa a sus vidas en 2001, cuando la madre de Paqui muere de la misma forma en la que lo hizo su padre. Y es que de la noche a la mañana sufre un infarto de miocardio. Incluso la gente también comenta que algún hermano suyo también fallece de forma prematura, lo cual llama mucho la atención. A principios, mediados de 2003, la familia González Ballesteros empieza a notar algo curioso en su casa. Y es que de vez en cuando ven cucarachas. Ponen algunas trampas, insecticida, pero lamentablemente este tipo de insecto es complicado de matar. Si te encuentras una cucaracha, seguramente haya muchas más. Y lo peor de todo es que se multiplican muy deprisa. Ponen más trampas, más insecticida, pero en poco tiempo ven que es una plaga. Los bichos se han multiplicado y pararlo ya es imposible, con lo cual llaman a una empresa. Agendan una cita, llegan trabajadores, revisan la casa... Y acuerdan que en dos o tres días cerrarán todo y fumigarán. Así que en ese tiempo la familia tiene que irse. Pasan los días, se fumiga la casa y después regresan. Es en ese momento cuando Antonio, padre, empieza a encontrarse mal. Tiene náuseas, mareos, pierde el apetito, le duele la cabeza... Esto lo achacan a que en casa aún quedan restos de la fumigación. Y que esas substancias le están afectando. Ventilan bien la casa, Antonio reposa bastante, pero pasan los días y va a peor, no remonta. Para verano de 2003, Antonio estaba tan mal que empieza a ir al hospital. Primero va a revisiones, a consultas, luego son pequeños ingresos, los ingresos se alargan. Y algo muy curioso es que estando en el hospital, el hombre mejora. Pero cuando vuelve a casa, empeora. Se encuentra tan mal que tiene que dejar su empleo. Y el 6 de octubre ingresa en la V del hospital comarcal de Melilla. La familia está devastada y los niños están muy tristes. Especialmente la pequeña Sandra, la cual está muy unida a su padre. No se quiere apartar de él, no quiere separarse, está cabizbaja. Y mitad de esta crisis, Paki decide que quiere perder peso. Le vende a la familia, que es por el bien de todos. Porque si ella está fuerte y sana, podrá cuidarlo sin problemas. Con Antonio enfermo, sin poder trabajar, con dos niños. Ella tiene que tirar del carro. Y si está mal, no podrá hacerlo. Así que con estos argumentos, agenda una visita con una clínica de pérdida de peso ubicada en Madrid. Algunas fontes dicen que la clínica está en Málaga, no en Madrid. Pero sea como fuere, agenda una visita para un fin de semana del mes de diciembre. Hace las maletas, se despide de todos, se va. Pero antes de hacerlo, debo deciros que deja táperse la nevera. No se va a ir sin más, porque sabe que sin ella, la familia no pude seguir adelante. Deja comida para esos días, instrucciones y después se va al fin de semana. Pasa el viernes, llega el sábado, y a media mañana, el teléfono de casa empieza a sonar. Y quien responde es Sandra. Al otro lado, se encuentra en la clínica a la que supuestamente iba a ir su madre. Y le preguntan, ¿dónde está? Sandra descubre que su madre no ha ido a la clínica. Ella no sabe qué responder, qué está pasando. Y cuando cuelga, tiene mil preguntas. Pa' aquí vuelve a casa el lunes, todo es normal. Y no sabemos exactamente cómo justifica su falta. Pero sea como fuere, todo está normal. Vuelve a ocuparse de los suyos, de su marido enfermo, de los niños, de todo. Pero lamentablemente, lejos de mejorar, su marido va a peor. Y el 12 de enero de 2004, su corazón deja de latir. A partir de aquí, hay dos versiones sobre su muerte. La primera es que fue un infarto de miocardio. Y la segunda es que fue un fallo multiorgánico por intoxicación. Intoxicación debida supuestamente a la fumigación de su casa. Pero sea como fuere, nadie lo investiga. Ha pasado mucho tiempo enfermo, con varios ingresos, fue algo paulatino. No tiene sentido hacer autopsia y, por tanto, el caso se cierra. Pero más pronto que tarde, las banderas rojas empiezan a aparecer. Y la gente no puede ignorarlas. Tras la muerte de Antonio, los niños empiezan a cambiar. Y no os hablo de malas contestaciones, malas actitudes. Os hablo más bien del estado anímico y físico. Lógicamente, estaban muy tristes, muy decaídos. Pero poco a poco, también empiezan a enfermar. Y esto preocupa a todo el mundo. Según el periódico digital El Español, lo que estaba ocurriendo no tenía ni pies ni cabeza. Por lo visto, el día después de la muerte de Antonio, Pac y los niños van a comprar jamón al colmado que hay debajo de su casa. Y el tendero los notó muy mal de salud. El niño estaba pálido. Y sufría un temblor en las piernas, que la se agarrotaba, dejándolo casi paralizado. El dependiente le preguntó a la madre por qué no lo llevaba al médico. Pero ella respondió lo siguiente. Eso no es nada. Está mal por lo de su padre, ya sabes. Pero las cosas raras solo acaban de empezar. Y es que según el mundo.es, el fin de semana del 29 al 30 de mayo, una vecina llamada Mirencho Rodríguez se quedó en la casa de esta familia a dormir. Ya que su marido estaría fuera por trabajo. No quería quedarse sola. Y como había confianza, se quedó con ellos. Sin embargo, su estancia allí le puso los pelos de punta. Porque los niños estaban muy mal. La niña ya estaba muy enferma cuando yo dormía en la casa. No quería ni comer. Ninguno de los dos niños quería comer. Y cada vez que tomaban algo, lo vomitaban. Sandra, la hija mayor de entonces 15 años, iba a tercero de la ESO. Era una chiquilla completamente normal. Sana, vivaz. Y además, tenía un buen grupo de amigas. No salía de fiesta, no se metía en líos. Era muy correcta, responsable. Y cuando empieza a faltar a clase, esto llama mucho la atención. Los maestros hacen preguntas. Pero Paki tiene respuesta para todas ellas. Está deprimida por lo de su padre, un poco resfriada, no se encuentra bien, está muy cabizbaja. Y cuando las amigas de Sandra hacen preguntas y llaman al timbre, esta mujer no las deja pasar. Dice que tiene que descansar, que no se encuentra bien, que quiere estar sola, que no la molesten. Siempre hay excusas para todo. Y cuando el pequeño Antonio cae tan bien enfermo, las excusas se multiplican. Más niños llaman al timbre, más preguntas le hacen. Y esta mujer más excusas pone. Los vecinos recuerdan que en ocasiones Sandra gritaba diciendo que quería irse con su padre. Y también recuerdan que Paki gritaba exigiendo a sus hijos que comieran algo. Pero aparte de eso, era una familia normal. Era una madre entregada, que había sufrido muchísimo, que perdió a su marido, a su primera hija, que sus niños estaban muy enfermos ahora. Estaban sufriendo mucho. Pero ¿qué ocurre? Que las banderas rojas aparecen cuando la familia tampoco puede ver a los niños. Amigos y familiares se preocupan pensando que Antonio padre sufrió lo mismo que los niños. Dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos. No podía comer, estaba muy débil. Estos niños también estaban muy enfermos. Y la familia quería verlos. Querían saber qué pasaba, si iban al médico, si tenían revisiones. Pero Paki no les permitía verlos. Hasta el martes 1 de junio de 2004, nadie supo exactamente qué estaba pasando con ellos. Pero entonces, la abuela de los niños se presenta en la casa de Paki. Como siempre, esta mujer tenía mil excusas para que nadie los viera. Pero la abuela iba a verlos sí o sí. No se iría de allí sin antes ver cómo estaban. Y tras mucho insistir, consigue meterse en el cuarto de la pequeña Sandra. Y cuando lo hace, se queda en shock. No le hice caso y me metí en el cuarto de la niña. Casi me caigo. Estaba boca arriba, con la cara llena de pústulas. No podía respirar. Intentaba decirme algo, pero no le salía la voz. La niña estaba tan mal que le preguntó a la madre por qué no iban al médico. A lo que esta, soltó una rápida explicación. Y es que ya habló con el médico. El médico ya la vio. Pero por desgracia, en el hospital, no tenían suficientes camas. Le dijeron que no se preocupara, que se iba a curar, le mandaron un tratamiento y le soltaron que en unos pocos días la niña estaría perfectamente. Pero la abuela no se queda tranquila. Y cuando se va de la casa, se lo cuenta a todo el mundo. Dice que está preocupada, que no entiende nada, que no se traga este cuento. Y un tío de los niños, llamado Ricardo, toma las riendas del asunto. La mañana del 4 de junio de 2004, el tío Ricardo va a ver a los niños. Y otra vez, se encuentra con miles cosas. Que tienen que descansar, que están agotados, que no se encuentran bien. Pero él, ignorando todo esto, entra en la casa. Y ve a Sandra tan mal, que llama a la ambulancia. La niña ingresa del hospital, a la una del mediodía. Y el cuadro que presenta, es terrible. Insuficiencia respiratoria, shock con cianosis, en las extremidades. E infestación por hongos, en el tracto digestivo. Era algo impresionante. Pero por desgracia, ya era demasiado tarde. Y solo 30 minutos después, de haber ingresado, falleció por insuficiencia hepática, y fallo multiorgánico masivo. Sin embargo, la pesadilla, aún no había terminado. Y es que al día siguiente, 5 de junio, el pequeño Antonio, fue ingresado en el hospital, presentando el mismo cuadro, que presentaba su hermana. Su estado, no era tan grave, como el de ella. Pero este ingreso, llama muchísimo la atención. Amigos, familiares, todo el equipo médico, la policía. Todo el mundo, se queda en shock. Y por tanto, empiezan a investigar. Solicitan la autopsia, del cuerpo de Sandra. Y en este, encuentran evidencias, que llaman muchísimo la atención. En el organismo de la chica, encuentran sedantes, pero también, restos, de cianamida. Una substancia, que compone un medicamento, llamado colme. El cual se usa para combatir, el alcoholismo, en adultos. Algunas fuentes dicen, que también exuman, el cadáver del padre. Pero debo deciros, que esto no tendría ningún sentido. Porque los componentes del colme, desaparecen, pasadas unas cuantas horas. Si buscaban eso, no lo iban a encontrar. Sin embargo, en el cuerpo de Sandra, tenían todo lo que necesitaban. Y es que clarísimamente, alguien, los había envenenado. El consumo de este medicamento, es algo muy peligroso. Y solo puede conseguirse, pidiendo receta a los médicos. Las cantidades, deben ser muy pequeñas. Y debo deciros, que pasarse de estas, puede tener complicaciones. Ya de por sí, produce náuseas, mareos, incomodidad. Y en cantidades muy grandes, es puro veneno. Fiebres, malestar, temblores, vómitos, e incluso, la muerte. Literalmente, esta familia tenía todos los síntomas. Con lo cual, el 6 de junio, Paki, es llevada a comisaría. Toda su casa, se registra de cabo a rabo. Y en esta, a simple vista, no ven nada llamativo. No hay desorden, no hay caos. Todo, está impoluto. No obstante, en las mesitas de noche, hay botellas de agua, con sedantes. Las evidencias contra ella, son aplastantes. No obstante, necesitaban, una confesión. Y en un principio, pensaban que eso era imposible. Nadie confiesa un crimen, de buenas a primeras. Y muchísimo menos, crimenes tan brutales, como estos. No obstante, para sorpresa de todos, Paki quería hablar. Y lo que soltó, dejó a todo el mundo de piedra. Paki admitió ese mismo día, haber envenenado, a sus dos hijos. En su comida, echaba el colme. Pero al mismo tiempo, para que no sufrieran, les daba sedantes. Carbimida, Zolpidem. Y de esta forma, se quedaban dormidos. Pero no solo eso, sino que admitió, otros crímenes. Dijo que mató a su primera hija, Florinda, de solo seis meses, porque tenía depresión posparto. Y también admitió, haber matado, a su marido. Porque supuestamente, era alcohólico, y la maltrataba. Pero esto último, nadie se lo creyó. Amigos, familiares, vecinos. Prácticamente todo el mundo, decía que este hombre, era una buena persona. Era un hombre honrado, un buen padre, alguien muy trabajador. Y otra cosa muy importante, es que según los testigos, tampoco era alcohólico. Y lo peor de todo, es que la confesión, Paki, la hacía muy tranquila, extremadamente calmada. No mostraba remordimientos, arrepentimiento, tristeza. Y cuando le preguntaron, por qué lo hizo, la mujer, dio dos versiones. Tras la muerte de su marido, Paki, queda muy deprimida, y por tanto, decide que quiere quitar su vida. Sin embargo, sus dos hijos, no se pueden quedar solos. Con lo cual, decide envenenarlos, para después, quitarse de ella misma. Pero, ¿qué ocurre? Que la policía le pregunta, si ella, ya estaba tomando veneno. A lo que Paki, dice que no. No tenía síntomas, no lo había probado, no había hecho nada. Primero morían los niños, y luego después ella. Esta versión, no convence a nadie. Con lo cual, insisten un poco más. Y la mujer, por fin cuenta la verdad. Como os conté al principio del vídeo, Paki, era ama de casa. Se iba a hacer las compras al mercado, cuidaba de los niños, del marido, mantenía la casa limpia, cocinaba. Y muchas veces, se aburría. Gran parte del tiempo, lo pasaba sola. Con lo cual, su hija Sandra, en 2002, le enseña a usar internet. Le enseña cómo buscar información, cómo hacerse perfiles en redes, le muestra Messenger. Poco a poco, se conecta más a menudo, gana soltura, y en cierto momento, se mete en un chat, con el nick, de Fogosa. Y es ahí, donde conoce a varios hombres. Depende de la fuente consultada, son tres o cuatro, pero de todos ellos, le llama la atención uno. Un hombre cuyo nick, es el aventurero. Empiezan a chatear, se gustan, tontean, y poco a poco, hablan de sí mismos. Tras el aventurero, está Cesario. Un hombre oriundo, de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Cuenta que está soltero, que no tiene ningún tipo de compromiso. Y la Fogosa, se presenta como Paki. Pero a partir de aquí, su historia, dista muchísimo de la realidad. Cuenta que es viuda, y que recientemente, perdió a su marido y a su hija, en un accidente de tráfico. Dice que está deprimida, que se siente muy sola, y Cesario, siente mucha lástima por ella. Se gustan más y más, se juran amor eterno, prometen que algún día se verán. Y cuanto más crece este amor, el marido de Paki, peor se encuentra. Empieza a enfermar, a ir al hospital, le ingresan. Y en diciembre de 2003, Cesario, le plantea algo a Paki. Le dice, que quiere verla, ponerle cara y ojos, y la invita un fin de semana, a ir a Tenerife. Así que Paki, no se lo piensa dos veces, y se va para allá. Pero no sin antes, inventarse toda una historia. Cuenta que quiere bajar de peso, estar más fuerte, sana, y que para ello, viajará, a una clínica de Madrid. Da la información a la familia, pide cita, y acto seguido, se marcha. Pero mientras está fuera, la clínica, llama a su casa. Porque Paki, no ha acudido a la cita. Ese fin de semana, la mujer, vive un sueño. Se va de hoteles, lo pasa genial, y Cesario, le pide matrimonio. A lo que Paki, dice que sí. En la mente de Cesario, Paki se quedará con él, no volverá a Melilla. Pero ella, tiene que regresar, porque supuestamente, tiene que resolver, unos asuntos. Pero, ¿qué ocurre? Que esos asuntos, que tiene que resolver, en realidad, son eliminar a su familia. Su marido y sus hijos, son un estorbo para ella. Así que para esta mujer, o los elimina ya, o no será feliz jamás. Vuelve a casa, sigue con el veneno, y cuando llegan las navidades, ocurre algo, que no estaba en sus planes. Y es que un día, Paki se mete en un cuarto, para llamar a Cesario. Y en mitad de la conversación, su hijo llama a la puerta, entra, y suelta lo siguiente. Mamá, te estoy llamando hace rato. Cesario, lo escuchó perfectamente, y por supuesto, le preguntó por eso. ¿No decía que era viuda? ¿Que no tenía hijos? ¿Que su hija murió? A lo que parece que Paki, respondió lo siguiente. Sí, bueno, es que unos amigos, suelen dejarme a su hijo, para que lo cuide, y me tiene tanto cariño, que me llama mamá. Es un encanto de criatura. Siguen chateando, se gustan, se juran amor eterno, pero pasan los meses, y Paki, rompe con él. Así que su historia de amor, se termina. El 9 de julio de 2004, Francisca ingresó en prisión preventiva, y debo deciros, que antes del juicio, se consideró la idea, de exhumar los cadáveres, de sus padres, y sus hermanos, ya que ahora sus muertes, se veían como sospechosas. Cuando ella se independizó, su padre falleció, por un infarto de miocardio, y en 2001, su madre le siguió. La causa de la muerte, era exactamente la misma. Y casi al mismo tiempo, varios hermanos suyos, también murieron. Pero ya han pasado tantos años, que exhumar los cadáveres, no tenía sentido. Si fueron enverenados, ahora, no había forma de saberlo. Y por tanto, esta operación, no se llega a hacer. El 21 de septiembre de 2005, el juicio, da comienzo. Y desde el minuto uno, es un despropósito. Se considera que Francisca Ballesteros, se encuentra, en plenas facultades mentales, y que por tanto, es apta para ir a juicio. No obstante, tienen muchísimas dudas sobre todo. La primera duda, es cómo conseguía el medicamento Colme, ya que en su casa, no había nadie con alcoholismo. Algunas fuentes, dicen una cosa, y otras, otra muy distinta. Sin embargo, en el día presente, os daré las dos versiones. La primera versión, es que la policía se plantea, que alguno de los tipos, con los que ella chateaba, le pasó la receta. Y la segunda versión, es que ella misma, como en el barrio le tenían confianza, iba a la farmacia, y pedía el medicamento. Había tanta confianza, que se lo vendían sin receta, y le decían que más adelante, la consiguiera, y se la llevara. Pero por X o por Y, Paqui, nunca la traía. El 26 de septiembre de 2005, un tribunal, condenó a Francisca Ballesteros, a lo siguiente. A 25 años, por el caso de Sandra. A 20 años, por el de Florinda. A 20 años, por el de su marido, Antonio. Y a otros, 19 años de cárcel, e inhabilitación de la patria potestad, de su hijo Antonio. Ya que en este caso, aunque lo intentó, no consiguió matarlo. Antonio, de entonces 12 años, pasó 8 meses recuperándose, pero por suerte, consiguió vivir. En total, la condena de esta mujer, ascendía a 84 años de cárcel. Y en 2006, el Tribunal Supremo, ratificó la sentencia. Pero además de todo esto, tenía que pagar una indemnización a su hijo Antonio, la cual ascendía a lo siguiente. Por la muerte de Sandra, tenía que pagarle 180.000 euros. Por la muerte de su padre, 200.000. Y por los daños, y las lesiones que había sufrido, tenía que pagarle también 11.390 euros. Así que ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la sentencia fue justa? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante, y que será si me dejéis un buen like, y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. ¿Creéis que esta mujer se arrepintió en algún momento de lo que hizo? Y la palabra secreta es, es... ¡Chat! Deja chat aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, y plataforma morada, que también tengo plataforma morada. Y por ahí notifico los cambios, las novedades, y multibritas, nada más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.